¡Uy, amanecí con un hambre esta mañana! ¡Qué me como! ¡Yo me comería la nevera entera! Mejor yo empiezo mi día con algo saludable, un cereal y una banana. ¡Hola amigos de ¿Qué más digo? Sandén Grisbacher, mis amores, otra semana más. Hoy quiero hablarte de esos famosos desayunos que parecen muy saludables, pero que en realidad nos están engordando. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a los hechos! Resulta ser que en estos días pues están muy de moda los famosos pancakes y los famosos guafos. La gente por ahí se cree que comenzar el día con una cantidad enorme de pancakes o de guafos pues está adelgazando. ¿Qué dice? Porque tienen harina de almendras o todos estos ingredientes con los que nos engañan. Pues déjeme contarle que si usted comienza la mañana con un famoso pancake o panqueca de almendras de harinas, un pancake de estos requiere más o menos 90 almendras, 9 almendras contienen 100 calorías. O sea, si necesitamos 90 almendras para hacer un pancake de este tamaño, quiere decir que nos estamos comiendo alrededor de 900 calorías. Así que mucho ojo, deja ese tipo de comida para los domingos. Y es que con este modernismo pues están por ahí que si los famosos burritos, todo el mundo dice no, que si son llenos de proteína. Un burrito tradicional te trae, que si los huevos, si el queso, ni fuera eso la tortilla, ni siquiera es una tortilla integral. Un burrito de estos puede contener hasta 1500 calorías. Así que la próxima vez mejor hazlo tú misma en casa utilizando los ingredientes correctos como una tortilla integral pequeña, unos huevos hechos por ti, olvídate del queso, ponle un guacamole, ponle unas lechuvitas y ya. Este cereal es muy popular y bueno, yo no diría solamente este, este y muchos por ahí prometen ser disque la maravilla para hacer los desayunos. Pero la realidad, mis amores, es que la mayoría de los cereales pues encontramos una cantidad de calorías escondidas. La mayoría de ellos están hechos con jarabe de maíz, contienen un montón de azúcar y fuera de eso al ser procesados no contienen nada de fibra, no contienen proteína. Así que un cereal no es una buena opción para empezar el desayuno. Y este por aquí pues muy común, las famosas barritas de proteínas que supuestamente pues que nos intercambian una comida. Veamos por aquí los ingredientes de esta barrita para tu desayuno. 42 gramos de carbohidratos, contiene 160 gramos de sodio, 28 gramos de azúcar y esta barrita contiene la cantidad de dos servicios. Así que ya puedo ver cuántas calorías te comes en esas barritas. Recuerda que lo mejor es comer la comida hecha en casa y las cosas en las que tú tienes el control de los ingredientes. Mis amores, desayunar no es nada complicado, lo único que debemos hacer es poner proteína, poner fibra y carbohidratos de buena calidad. Un ejemplo de un buen desayuno puede ser avena, con unas nueces picadas, con unos huevitos por helado, lo puedes endulzar con un poquitico de miel. No tiene ninguna complicación. Recuerda que si quieres ser una persona saludable, lo más importante es que saques tiempo para hacer tus comidas. Antes de que me vaya, quiero invitarte a que vayas a la parte de abajo, a bajar de peso en 5dias.com para que puedas obtener mi librito gratis, puedas comenzar este año con el pie derecho, adelgazando, pero sobre todo sintiéndote de lo mejor. No olvides suscribirte a mi canal y por favor comparte este video con todas esas amigas que a lo mejor no tienen idea de que están desayunando mal. Nos vemos hasta la próxima. Un cereal y una banana. Amanecí con un hambre. Que me comería la nevera entera. Es muy bonito que me comí. Pero mejor me voy por el... No, porque me comería la nevera entera. No. 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 No.